Estaban pensando en un ensayo y un error porque yo creo que ese torneo para mi punto de vista no es un torneo que beneficie a los clubes, pero bueno, hay que esperar que empiece este torneo para ver cómo le va a los que han puesto los papeles sobre la mesa para que se haga ese torneo. Adolfo, es que uno se pone a pensar, por ejemplo, en su caso, seleccionado nacional, ¿en qué momento va a descansar? Porque son eliminatorias, es Copa Centenario y demás, y con un torneo así es, no sé, como que se deja de lado la parte integral del jugador. Por lo mismo, por lo mismo, yo creo que los dirigentes por ese punto no vieron, ¿no? Creo que este torneo que viene, este semestre que se viene, viene Copa Centenario, después es Copa Centenario, los jugadores de selección vuelven al torneo, después viene el partido amistoso, viene eliminatoria, viene hexagonal, yo creo que por ahí no han pensado muy bien lo que cabe en hacer ese torneo. Adolfo, ¿cómo toma el grupo? ¿Usted cómo lo vio? ¿Usted como líder? ¿Como líder cómo vio al grupo? Mal, mal, mal. No, para nadie es un misterio, sea se aprisa, sea que sea, es mal no llegar a una final, digamos, hacer cosas que no hicimos durante todo un torneo antes de las dos fases finales, pero bueno, darle gracias a Dios, la gloria de Dios, seguir adelante y felicitar al rival. ¿Es un golpe bajo? Sí, claro, perdé con la chirriba, claro que sí, es un golpe muy bajo para nosotros, pero bueno, hay que saber pasar este trago amargo y seguir adelante. Adolfo, ¿no es cierto que la liga le gana a la serie a su presa? No el sábado, sino el día de hoy. ¿Cuál punto? Varios puntos, varios puntos, lo hablamos en Camerino sobre los puntos que la liga hizo para poder ganar a esa prisa. Gracias.